¿Te atacaron o qué? No Pero ahí están Roto Se bajó Nueva vaca A ver si la veis Ando aquí abajo Mames, casi está muerto Hay otro, Krypton O solo que sea ese wey Ahí vienen eh Ahí vienen eh Por putos 44 a la bala No mames, ¿Dónde pusiste tu plataforma? Este pendejo Tenemos enemigos aquí Acentos Rostamos Enemigos Voy, 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 voy Está ahí, está ahí, está ahí Está aquí Está volteando por el otro lado Se aventó, se aventó No mames, levantó la bala wey No, se levantó sola wey No vi quién la levantara Objetivo derribado Voy por ti wey Voy por ti wey Pelotón eliminado Ya está Tenemos compañía Recargando 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 Acabamos con todo el pelotón Cinco arte Jajajaja Le chingas su lifeline Bueno wey Tienen que venir para acá Echales, escaneo Me van a morir wey Ya, mamaron Se quedaron los otros de aquel lado Me van a morir Ah, yo no les aguanto nada de esa madre wey Pase de verga ¿Estáis todos muertos? Un minuto ¿Estáis todos muertos? No es nada Alejandro Pase de verga ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Carrón! ¡Saco de huesos! ¡Espira! ¡Tenemos enemigos aquí mismo! ¡Aquí veo un saco de huesos! ¡Odin! ¡Dame clarividencia! ¡Cargando los escudos! Ronda 1 Empieza la cuenta atrás del anillo ¡Me están disparando! ¡Están muy cerca! ¡Contacto con el objetivo! ¡Contacto con la amenaza! ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡Hay que recoger la bandera! ¡Vamos! ¡Me disparo! ¡Recargando! ¡He derribado a uno! ¡Me están disparando! ¡Recargando! ¡He derribado a uno! ¡La bandera es mía! ¡Recargando! ¡Acabé con el último! ¡Ahora en toda la nada! ¡El similar! ¡Que de la buena! ¡Bien están disparando! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡He derribado a otro! ¡Eso va a estar disparando! ¡Eso es un gran! ¡Les estoy disparando! ¡Eso es una! ¡In todo el último! ¡Eso es una! ¡No! ¡Ka! ¡No! Lanzan un pack de supervivencia Un pack de supervivencia Recargan, uno derribado Que trató, rechazado Escudos bajos, recargándolos Videncia Me están disparando Le derriba un Manten ti bajo, te ayudaré Acabé con el último ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha lanzado un... ¡Esp... ¡Le haré cañar! Sujeto herido ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Argando a fuego! ¡Recargando! ¡Latando electroestrella! ¡Latando electroestrella! ¡Latando electroestrella! ¡Latando electroestrella! ¡He derribado a uno! ¡Vamos aquí! ¡Entendido! ¡Eche! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Latando electroestrella! ¡Un minuto! ¡Ese era el último! ¡Hasta el siguiente! ¡Queda un pelotón más! ¡No! ¡Ese era el último! ¡No! 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 ¡Sóis los campeones de Apex! ¡No! 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 No! Gracias por ver el video.